Hola amigos de Canal Sonora, es un gusto para mí daros la bienvenida a su cápsula diaria. Como les comentaba al inicio de nuestra cápsula, el Salón Leopards, un club de striptease canadiense, ofrece cursos universitarios para aspirantes de bailarinas. La verdad es cruel, costear los estudios universitarios cuesta mucho dinero. Es por ello que un club de striptease canadiense está dispuesto a aligerar la carga financiera para todas aquellas señoritas que estén dispuestas a aligerar su vestimenta arriba del escenario. Las estudiantes que trabajen en el club podrán recibir hasta $1,700 dólares en concepto de matrícula para los colegios de la zona o para la Universidad de Windsor. Recientemente, el gobierno de Canadá ha aprobado la ley C-38, que no permita visas temporales de trabajo para las mujeres extranjeras que quieran trabajar como bailarinas exóticas. Aunque todos los días y a todas horas hay comerciales publicitarios de distintos productos y marcas, uno en especial ha dado la vuelta al mundo. El comercial de Old Spice con el exjugador de fútbol americano Terry Crews ha causado furor en las redes sociales por ser muy original. Crews interpreta una melodía mediante una serie de instrumentos conectados a todos sus músculos con eléctrodos y le da la oportunidad a las internautas de poder interactuar con él. Cada usuario puede tocar los instrumentos con el teclado del ordenador, grabar y compartir su propia versión. Educamos a todos los circuitos y que hacemos un ejercicio de la intro. Müklea. H且 Legenda. Müklea. Müklea. Maume. Müklea. Para finalizar, les platico que luego de que hemos visto a Galilea Montijo muy sexy en publicaciones para caballeros, la conductora señaló que no lo volverá a hacer porque esa etapa ya pasó. Montijo ahora está enfocada en su etapa como madre, pues confía en poder tener la sabiduría para educar y guiar a su hijo Mateo. La conductora señaló que espera que su hijo no sufra bullying a consecuencia de la fama de sus padres. Su esposo Fernando Reina no pierde oportunidad de acompañarla en cada evento al que puede, por lo que su matrimonio es muy sólido. Amigos, gracias por acompañarnos. Los espero en la próxima cápsula diaria de CanalSonora.com ¡Gracias!